¡Hola mis afueras! ¿Cómo están? Hoy espero que estén súper bien. No saben cuánta ilusión me hace hacer este video con esas cosas así como organizadas y bonitas. Perdón, me estaba tomando este té antes de... Les quiero contar que me maquillé solo para verme medio decente en el video. Hoy me lo he pasado limpiando todo el día y quería cocinar. Yo sé que a ustedes les gusta mucho que yo les comparta mis recetas saludables y todo eso. Y apreciando de que tengo dos banalitos así como ya casi muertos, están bien, bien maduros. Voy a hacer una receta de un pan de banano que a mí me encanta. Y es muy fácil de hacer, lo podemos hacer en la casa. Entonces, si quieren ver esta receta del pan de banano de Pau Dips, entonces comencemos con el video. Bueno, entonces vamos a rápidamente lo que tengo por acá. Tengo dos bananos que ya les mostré que están súper maduros. A eso también le voy a poner un poquito de puré de auyama, de pumpkin, de zapallo, como ustedes lo conozcan en su país. A eso también le voy a poner dos huevitos como para que compacte mucho más el pastel. Igualmente, si ustedes son veganos o algo así, pueden omitir los huevos y le pueden poner en vez de eso mantequilla de maní, mantequilla de almendras, lo que ustedes tengan. Entonces también lo vamos a poner por acá. Pongo para hornear, a mí me encanta para que crezca la mezcla. Y para darle como un crunch a este banano vamos a utilizar un poquito de nueces picadas. De especias le vamos a poner esencia de vainilla, un poquito de esa cosa que se llama pumpkin spice. Y hoy voy a utilizar una taza de harina de avena. Si ustedes no tienen harina de avena, si no la consiguen, es súper fácil de hacer. Sencillamente van a poner la avena normalita dentro de un procesador y lo van a licuar, a licuar, a licuar, como están viendo ahí. Chun, 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 chun. Y ya al final les va a quedar un polvito y esa es la llamada harina de avena. Entonces no hay excusa, está súper fácil. Igualmente, si ustedes quieren utilizar harina de trigo, de quinoa, de lo que ustedes quieran, lo pueden utilizar. Sencillamente voy a utilizar esta. Entonces, manos a la obra. La primera que voy a hacer es que voy a tomar mis dos bananitos y los voy a abrir rápidamente. Es como están tan, tan maduros, están muy blanditos y así es como tienen todos los azúcares concentrados. Entonces, están súper dulces y va a quedar con un gran sabor esta torta de banano. A mí me gusta para hacerla para desayunar o para merendar, inclusive para compartir. Hay veces que le llevo mi mamá a todo eso. Entonces, me gusta bastante esta receta. Vean que parecen mantequilla. Entonces, voy a poner dos bananitos y ahora voy a tomar un tenedor que es lo más fácil y vamos a espichar muy, muy bien hasta conseguir un puré. Bueno, ya les dije como están tan blanditos, vean que queda todo un puré deli, deli. Además, que huele espectacular. Y esto es la base de nuestro pan de banano. A esto le vamos a echar dos huevitos que va a ser como todos nuestros ingredientes líquidos. Entonces, como ya les dije, si a ustedes no les gusta el huevo, le pueden echar otra cosa. Como mantequilla de maní. Voy a ayudar de uno de estos cositos. Voy a empezar a batir esto vigorosamente. Vigorosamente es así como con fuerza para que todos los pedacitos de banano queden bien, bien incorporados también en esta mezcla. Seguimos batiendo y sacando brazos. Si no han ejercitado ese brazo, vean que aquí lo van a hacer. Se los juro que esta receta la pueden hacer en media hora si tienen tiempo un domingo o si tienen tiempo después de clase. Es súper fácil. También lo podrían hacer en una batidora, pero yo siento que cuando uno lo hace a mano como que queda con más amor. Ahora, voy a tomar un poquito de esencia de vainilla. Me encanta el sabor que le da esta preparación. Voy a tomar aproximadamente una cucharadita y lo vamos a poner dentro de la mezcla. También vamos a tomar un poco de este polvo que ya les dije que se llama Pumpkin Spice. También le puedes echar canela. En realidad es el sabor que a ti te guste. Esto es totalmente opcional, pero si ustedes tienen un poquito de puré de auyama o de pumpkin, como que le da más humedad a este pastel. Así está. Y esto también lo voy a incorporar aquí adentro. Además que le da muchísimo más fibra, más sabor, más humedad, mejor dicho. Es deli, deli, deli. También lo pueden comprar enlatado, lo que pasa es que aquí en Colombia no es muy usual ver auyama o calabaza enlatada. Voy a tomar una cucharadita de polvo para hornear y la vamos a poner acá. Y también seguimos batiendo. Hay una cosa que aprendí a hacer últimamente y es como cernir o colar la avena para que el pastel quede con una textura mucho más ligera. Entonces rápidamente con un colador vamos a empezar a hacer esto. ¿Sí ven? Yo cuando era chiquita amaba ver programas de cocina y yo jugaba a que era chef. Ahora que soy grande sigo jugando a que soy chef, pero en mi propia casa. Entonces esto en realidad me encanta. Déjenme saber qué otro tipo de receta les gustaría ver en mi canal. No sé, de pronto desayunos, de snacks, como se pueden dar cuenta que es así como todo espolvoreado y lo mezclamos. Obviamente la mezcla se va a poner mucho más densa porque esto es un ingrediente seco. Entonces con los ingredientes secos toca mezclar y mezclar para que no se formen grumos feos y ahí ya vamos estando. Bueno, aquí ya tengo mi mezcla básica. Obviamente tiene que quedar un poco líquida, tampoco tan tan espesa. En mi caso los bananos estaban tan negritos, vean esto, que están como una miel. Están súper dulces, entonces yo no les voy a agregar nada más, pero ya es como a elección propia. Ahora vamos a traer los moldes. Esto va a ser lo más fácil del mundo, va a tomar un poquito de aceite en spray, para que en realidad no se nos pegue nada. Y vamos a bañar cada molde. Y esto es una cosa que me enseñó a hacer mi abuelita porque cuando yo era chiquita mi abuelita hacía mantecada. Era que tomaba un poco de la misma harina que estuviéramos utilizando y lo ponía encima del aceite o de la mantequilla en esa época de la mantequilla y después uno empieza a golpear así el molde y forma como una capa antiadherente para que no se te pegue el pastel a tu molde. Entonces vamos a hacer esto rápidamente. ¡Tarán! Entonces al final quedan algo así. Yo sé que es un poco extraño por lo que la harina de avena no es tan delgadita como la harina de trigo. Entonces si no pueden hacer esto le pueden poner digamos de ese papel que es como encerado que también queda súper bien. Entonces aquí tenemos nuestra mezcla. Vamos a limpiar bien los bordes para poderla poner dentro de los moldes. ¡Ay! Me salió un verso sin mucho esfuerzo. Y lo que vamos a hacer es tan fácil como poner un poco de mezcla dentro de cada moldecito. Recuerden que esto va a crecer por lo que tiene huevo y tiene polvo para hornear. Entonces no lo llenen hasta arriba sino nomás hasta ahí. Vamos a llenar el otro. Deli, deli, deli. Y yo decidí ponerle nueces entonces vamos a regarlas así por encima. Si tú quisieras también lo puedes poner dentro de la preparación pero me parece más bonito que se ve por encima. A ver qué más le podríamos poner. De pronto más mantequilla de almendras como en pequeños bloques para que cuando tú lo cortes se vea así por dentro tipo Nutella. Entonces tengo el horno precalentado a 350 Fahrenheit que equivale como a 180 grados. Entonces vamos a poner esto por 20 o 30 minutitos y todos los sabores van a quedar deliciosos. Vámonos para el horno. Sí, lo sé. Se ven pinta dominguera. Estoy en shorts. Ustedes ya entenderán. Entonces vamos a poner aquí los moldecitos con mucho cuidado. Si tú eres chiquito por favor pide ayuda a tus papás porque esto puede llegar a ser muy peligroso. Ya saben de 20 a 30 minutos. Y se preguntarán ¿Pau? ¿Pero qué hacemos mientras que esperamos a que esté el pastel? Pues vamos a lavar los platos. Y bueno, les digo el momento en el que vamos a sacar esto de acá. Ya con mucho cuidado sacamos esto del horno. No saben a lo que huele. Toda mi casa huele espectacular a banano. Entonces lo pueden dejar enfriar un ratito pero voy a tratar de desmoldar este como para mostrarles cómo queda. Se molde es lo mejor porque uno solamente lo abre. Ahora obviamente este también lo podemos desmoldar pero este sí quiero esperar a que esté un poquito más frío para sacarlo por lo que no se puede quitar como la capa superior. Y para decorarlo puedes tomar en realidad lo que tú quieras. Yo tengo este tipo de syrup que es de caramelo y con esto lo vamos a bañar por encima. Y listo mis amores así de fácil es hacer un pan de banano o un pastel de banano súper saludable fácil en la casa para las meriendas. Es una de mis recetas favoritas y espero que ustedes la hayan disfrutado igual que yo. Y bueno mis amores así de fácil pues esta receta en realidad quedó mmm delicioso. Este es el tipo de pasteles que uno va pedazo por pedazo y se lo termina acabando todo en un ratito pero bueno pero nada más rico en la vida hay que comerse un pastel calientito y si lo hicimos nosotros mismos. Si les gustó esta receta les gustaría ver muchas más recetas saludables aquí conmigo por favor dale un like a este video te lo agradecería con todo mi corazón. Recuerda suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse para ver todos mis nuevos videos y seguirme en todas las redes sociales en Snapchat estoy como Pau Galindo y en Instagram como Pau Tips igualmente en la cajita de descripción que es la que está aquí abajo siempre siempre te dejo toda la información. Y bueno mis amores voy a disfrutar de este pastelito y nos vemos al próximo.